Hola, hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos por acá por mi canal, yo soy Sara y el día de hoy les voy a estar enseñando cómo colocarse en ustedes mismas los Tinsel Air, Air Dozzle o Glitter Extensions o cabello de hadas, como ustedes les conozcan y les estoy hablando de estas extensiones, son extensiones metálicas que las podemos aplicar en nuestro cabello y una vez están colocadas en el cabello, se nos ve el cabello divino, como si tuviéramos destellos entonces si quieres saber cómo aplicar, quédate viendo este video y ahora sí, para no hacer más, comencemos y este tipo de extensiones las podemos estar consiguiendo en Amazon, en AliExpress, en Mercado Libre y bueno, en cuanto a su precio, las podemos estar encontrando desde 8 dólares hasta los 20 dólares entre ellas podemos encontrar mucha cantidad de colores, desde verde, azul, irisado, plateado, muchos colores cuando les digo muchos son muchos, casi todas estas extensiones vienen en 47 pulgadas, que es como lo regular en lo que sí varía es en la cantidad de mechones que trae, es decir, tú puedes conseguir unos que traigan más mechones que este o menos claro está y bueno, ahora sí les voy a estar enseñando cómo colocarlas primero que todo, yo a ustedes les recomiendo que cuando vayan a aplicar estos cabellitos lo hagan con el cabello más bien liso, como cepillado o planchado para que se facilite mucho más su colocación y bueno, para colocarnos estas extensiones hay tres métodos uno de ellos es con una pinza que nos va a facilitar más el movimiento esto es una pinza especial que se las estaré mostrando por acá realmente conseguir esta pinza pues no me parece que sea lo más fácil del mundo entonces lo vamos a hacer manual por ello, el siguiente modo va a ser manual que es el que les voy a estar enseñando a continuación y el tercer método lo utilizaremos cuando queramos aplicar estas extensiones no pelito por pelito, sino que realmente queremos colocar mechones en nuestro cabello de extensión para ello se utilizarían los microlinks que utilizan en una extensión normal y se colocarían como si fueran extensiones de cabello y lo primero es que debemos aprender a hacer los nudos correctamente por ello se los voy a estar enseñando con un hilo grueso que ustedes puedan ver aquí en cámara vamos a hacer de cuenta que esta es la extensión por lo que primero vas a medir tu cabello si para ti es muy largo pues vamos a cogerlo hasta acá si tu cabello es más corto lo puedes coger hasta aquí de todas maneras si la extensión es más larga que tu cabello entonces no hay problema porque más adelante la podemos cortar con la tijera mi cabello es muy largo por lo cual debo utilizar solo un pedacito para que alcance a llegar entonces lo que vamos a hacer es que vamos a colocar la extensión sobre nuestro dedo índice y nuestro dedo pulgar vamos a agarrar la extensión desde abajo y vamos a formar un triángulo ese triángulo lo vamos a llevar hacia arriba formando ahora una pirámide vamos a juntar los dedos y bajamos el hilo la idea es que como ustedes pueden ver aquí nos quedó un nudito de este modo porque este nudo lo vamos a llevar así tal cual a nuestro cabello cuando vayan a destapar el paquete les recomiendo que el lado de la pega lo lleven hacia adentro para que no se les queden allí los pelitos y vamos a empezarla a sacar de a poquitos vamos a ir cogiendo un solo pelito lo primero que voy a hacer es medir la longitud de mi cabello para tener una idea más o menos desde este punto hacia abajo es como la longitud de mi cabello entonces yo ya tengo claro que esto es lo que necesito en todo momento con el resto de extensiones a continuación debemos separar los mechones de cabello lo ideal es que separemos unos 5 pelitos más o menos porque si ustedes llegan a tener este mechón demasiado grueso entonces cuando pongamos la extensión se va a estar deslizando todo el tiempo y no se va a pegar bien ok, yo ya una vez tengo aquí mi pelito separado voy a hacer el nudo y así tal cual lo voy a llevar y lo meteré dentro de ese cabello aquí debemos de hacer un nudo para ello vamos a sostener con un dedo la base de la extensión y con el resto de nuestras manos vamos a hacer ese nudo si a ustedes se les llega a subir bajan la extensión la idea es que la extensión en todo momento esté en la raíz entonces debemos de hacer dos nudos más como un nudo normal solo en las extensiones es decir, vamos a hacer ese nudo y lo llevamos hasta arriba lo ideal es que hagamos dos para que esto quede súper sujeto si a ustedes no les gusta se me echa un cortico lo podemos recortar en este punto debemos de tener mucho cuidado con nuestros pelitos normales entonces limpiaremos muy bien la extensión de nuestros pelitos y la recortaremos y bueno, yo una vez colocamos todas las extensiones a lo largo de nuestro cabello como en esas zonas puntuales donde más se nos vería y este sería el resultado final y bueno, ya una vez tenemos claro cómo se colocan ahora la gran pregunta es cómo podemos retirarlas por lo cual, en el momento que deseemos retirarlas vamos a comenzar a bajarlas nuevamente las subimos y las vamos bajando, subiendo, bajando subiendo, bajando y así se nos irán deslizando a lo largo de todo el cabello y va a ser súper sencillo quitarlas en cuanto al mantenimiento estas extensiones se pueden lavar con normalidad no se nos van a caer pero cuando vayamos a utilizar tratamientos o acondicionadores en el cabello nunca los apliquemos en la raíz porque esto lo que va a hacer es que va a comenzar a deshacer el nudo entonces se nos pueden comenzar a desprender bueno, por otro lado ustedes también pueden planchar y secar su cabello con normalidad no tienen por qué derretirse ni como volverse raritas ya que este tipo de extensiones están hechas para aguantar temperaturas altas pues tampoco que digamos temperatura fogón pero sí aguantan la temperatura de un secador o de una plancha y en cuanto a la duración nos pueden estar durando desde una semana hasta un mes eso depende del cuidado que tengas y cuando ustedes vayan a cepillar o a desenclar su cabello lo pueden hacer con normalidad pero deben de comenzar a peinar desde las puntas hacia arriba pero tengan mucho cuidado de no tocar demasiado la raíz para evitar algún sustico y bueno, listo esto fue todo por el video de hoy espero que te haya quedado todo súper claro que ya hayas quedado listo y bueno, recuerda que si tienes alguna duda o algún comentario me lo puedes dejar por aquí abajito en la cajita de comentarios que yo te estaré respondiendo lo más pronto y recuerda que si este video te gustó y te sirvió no olvides regalarme muchos, muchos likes suscribirte por aquí abajito en el botoncito rojo y activar la campanita de notificaciones por aquí también te estaré dejando mis redes sociales para que vayas y me sigas y como siempre espero que nos veamos en un próximo video les mando muchos, muchos besos y muchos, muchos abrazos chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!